Soy Rafael Rizo Aguado y estoy viviendo en este México exitoso, México de oportunidades, en este México donde la realidad de la vida social es todo el cambio de paz, de prosperidad, donde la solidaridad entre la sociedad se vive con entusiasmo, con felicidad, con confianza, con lealtad, con humildad, con honestidad, con verdad que es importante, con credibilidad con las personas en las que se brinda confianza y por lo tanto vivo y se ve un México de éxito, de nivel de paz y de humanidad en el cual yo vivo un ambiente de cordialidad.